¡Vamos, perico ligero! ¡Vamos! 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 Miguel Martínez ¡Puro original! ¡Ve a qué sabor! ¡Ve a qué sabor! ¡Vamos! ¡Vamos! Y cuando llega el domingo y quiero divertirme un rato Entonces me voy para el pueblo para botar este tubo Y aquel que no se imagina que ha fomentado el valor Pero se llenó la copa, todo tiene tu final Y quiero gritar bien duro que soy un agricultor Y es que no quiero seguir soportando tanto mal Son grandes de campesinos y no reciben tu valor Yo soy el hijo del campo, un valor grande y en mí Debiera de ser feliz y me estás duriendo tanto Debiera de ser feliz y me estás duriendo tanto ¿Qué tal de soño canto? El hijo del campo es así ¿Qué tal de soño canto? El hijo del campo es así ¡Oiga, Ruperto Almanza! ¡Obochidito! ¡Dotón Solán del Reyes! ¡Y Jairo Solano! ¡El malangueño! ¡Felicidades! ¡DOs unércate! ¡Dotón Solán! ¡Desay! ¡Eres! Tengo un recuerdo grato de una bonita tierra Hay cosas en la vida difícil de olvidar Tengo un recuerdo grato de una bonita tierra Hay cosas en la vida difícil de olvidar Recuerdo el regalito de aquella tuchinera Que en medio de un sombrerito se me perdió en el mar Recuerdo el regalito de aquella tuchinera Que en medio de un sombrerito se me perdió en el mar Que en medio de un sombrerito se me perdió en el mar Que en medio de un sombrerito se me perdió en el mar Que en medio de un sombrerito se me perdió en el mar Que en medio de un sombrerito se me perdió en el mar Que en medio de un sombrerito se me perdió en el mar Que en medio de un sombrerito se me perdió en el mar Que en medio de un sombrerito se me perdió en el mar Que en medio de un sombrerito se me perdió en el mar Se fue mi sombrerito desde la tierra mía Metido entre las olas pa' playas extranjeras Se fue mi sombrerito desde la tierra mía Metido entre las olas pa' playas extranjeras Pero ahí en un pueblito está la artesanía Donde fue encontrado a esa linda tuchinera ¡Venga, venga! ¡Hey! ¡Que venga, que venga, que venga! Pero ahí en un pueblito está la artesanía Donde fue encontrado a esa linda tuchinera Me dio mi sombrerito desde la tierra mía Me dio mi sombrerito desde la tierra mía ¿Qué dirá? Ella, ¿qué dirá la tuchinera? ¿Qué dirá? Ella, ¿qué dirá la tuchinera? ¡Bueno! El aplauso, el sombrerito se perdió Pero volvió a aparecer de aquí Y aquí está la que se lo regaló Que te reperdió Y vuelve y te lo regala Con mucho cariño de parte de todas las tuchineras Para el señor Miguel Durán ¡Con mucho gusto! ¡Muchas gracias! Muchas gracias De parte de todas las mujeres tuchineras Muchas gracias Por este gran detalle que me acaban de hacer aquí Tenía el sombrerito perdido Pero volvió y apareció Muchas gracias A ver qué dice ¡Más para adelante! ¡Muy! ¡Mucho gusto! Y ahora se apareció Y apareció bonito Querida tuchinera No te puedo olvidar Tampoco aquel sombrero Hiciste tan bonito Querida tuchinera No te puedo olvidar Tampoco aquel sombrero Hiciste tan bonito Aunque tu regalito Se me perdió en el mar Aquí en mi corazón Conservó tu cariñito Aunque tu regalito Se me perdió en el mar Aquí en mi corazón Conservó tu cariñito Y apareció mi sombrerito Y apareció para otra tierra Y apareció mi sombrerito Y apareció para otra tierra ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? La tuchinera Y el tuchín Oye, Albert Barreto, una fila levantada Un gagón Un gagón Un gagón Se pedió mi sombrinito que fue para atrás, tierra Se pedió mi sombrinito que fue para atrás, tierra Ella, ¿qué dirá la tuchinera?